Música Mi nombre es Héctor Escobar Gutiérrez Nací en Pereira En el año 1941 Mi labor como escritor, como poeta Está centrada básicamente En la búsqueda de un mayor perfeccionamiento lírico Me autodenomino el Papá Negro Porque en realidad me merezco ese título Porque soy el continuador De las doctrinas y de los De las enseñanzas de Aleister Crowley Porque consideramos que en Pereira Hacía falta la presencia De un representante Del sotanismo mundial Si de tanto estar vivo es que se muere Si de tanto querer es que se olvida ¿Dónde estará la gracia prometida Que nos hará sentir que un Dios nos quiere? Pereira es una ciudad muy especial Por sus expresiones artísticas Porque es una ciudad en crecimiento Y porque a través de mi vida he descubierto Me he dado cuenta De que Pereira es la ciudad que yo necesito Para poder dar curso a mi obra Yo poseo diez libros publicados Son libros que de cierta manera Han tenido un reconocimiento Pues digamos nacional Yo entiendo por Pereira Un espacio para soñar Un espacio para recorrerlo Para identificarlo En cada uno de mis poemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!